A la Sierra de Chiapas, a compartir la palabra y de verdad es algo muy impactante mis hermanos, yo lo puedo llamar así, algo muy serio. El ir a compartir la palabra a un lugar donde está habiendo persecución. Y yo, la verdad, hoy quiero presentarles a una familia por la que hablamos la semana pasada y que se fueron varios días a hacer esto y acaban de regresar esta semana. Yo les pedí que nos pudieran compartir lo que hicieron allá, cómo les fue, cómo están esos hermanos que están allá, pues siendo perseguidos de verdad. Algunos nos platican que son poblaciones y los que se convierten a Cristo en esas poblaciones son desechados, los corren de las poblaciones. Y no solo los corren, sino que los dejan sin sus pertenencias, se quedan, esa comunidad se queda con todas las cosas de esos nuevos cristianos y son corridos y viven en la selva. Algunos a la orilla de los caminos hacen ahí su techito y ahí están, pero ellos no renuncian a la fe en Cristo. Entonces, mis hermanos están yendo a apoyar a ese tipo de personas que están sufriendo, que están padeciendo y que hay mucha escasez. Así que yo quisiera pedirle a Ángel, a la esposa Celia, que por favor pasen aquí y nos compartan qué hicieron allá, qué les fue, mis hermanos. Queremos ser edificados. Nos damos un aplauso de verdad, para la gloria del Señor. Gracias Andrés, saco mis cosas de mi mochila. El próximo proyecto va a ser... Hermanos, pues es una bendición estar aquí con ustedes después de diez días y casi como trece años que ya estamos yendo allá a Chiapas. No todos los trece años hemos ido, sino que más o menos hemos ido como cuatro o cinco veces cada año, debido a por lo lejos y a los recursos. Pero lo mejor es establecernos mejor allá y ya no ir y venir cada rato, ¿verdad? Quiero leerles... Ah, bueno, te voy a decir... Ocolahual, que hermano Andrés. Quiero decir gracias, hermano Andrés. Quiero leerles un pasaje de la Biblia, y ahorita después de leerles este pasaje de la Biblia en el Salmo 1. Dice... ¡Suscríbete! 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 Y antes ve, temachatik, chopol, yotanik, yayak, ta, chachel, yot, svatik. Esta es la lengua central la que se habla allá. Y dice así, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mala senda de los malos perecerá. En Salmo 1, en central y en español. Bueno, hicimos un proyecto, quisiera que prendieran. Ahí está, ya está. El proyecto se llamaba Proyecto Zapatitos en Chiapas. Ahí están los objetivos, no los veo, pero voy a leer rápidamente. Visite visitar las comunidades que varios años se han estado apoyando para animarlas, compartir y enseñar la palabra de Dios tanto a niños, mujeres y varones. Ver el crecimiento de las comunidades tanto en número como espiritualmente. Motivar a los hermanos a seguir en los caminos del Señor y compartir con los demás. Las actividades fueron dar clase a los niños, adolescentes y pláticas a mujeres, varones, ambos en relación la vida cotidiana y lo que dice la Biblia. Bendecir a niños entre 4 y 12 años con un par de zapatos, dar algunas comunidades de ropa para bebé, compartir despensa con algunas comunidades. Ahí está el equipo que fuimos. Y las cosas que repartimos, que fueron unos crots, unos zapatitos que nos trajeron de Estados Unidos, despensas y ropa. Y mi esposa, no sé, si ya se tranquilizó un poquito para que pueda hablarles ahorita y ahorita continuamos. Bueno hermanos, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de compartir las cosas que Dios pues ha podido realizar a través del grupo que siempre está dispuesto a ir a las comunidades. Nosotros hace como veintitantos años no funcionamos en esto, sino que simplemente nos concretamos a ser miembros de iglesia, estar en la iglesia local, servir en la iglesia local, pero ahora Dios nos ha llamado. Nos ha hecho ese llamado que estaba ahí guardadito por largo tiempo, pero que ahora el Señor ha despertado tanto en el corazón de mi esposo como el de su servidora. Realmente estoy conmovida porque puedo ver que nos lleva paso a paso, nos lleva de la mano, nos lleva con esa firmeza que Él solamente puede poner en nuestros corazones. Estoy conmovida porque al escuchar hablar a mi esposo ha estado persistente en pronunciar el idioma que se habla allá y el aprenderlo me conmueve porque puedo ver que es Dios, cuando Dios tiene algo firme, Él hace las cosas, Él no sé de qué manera o de qué forma, sólo lo que Él quiere es un corazón dispuesto, un corazón sediento por cumplir en obediencia al llamado. Más adelante yo quiero compartirles que realmente la iglesia está involucrada en esta labor, porque Dios nos ha dado un mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Mateo 24, 28 al 20. Entonces yo ahorita estoy expectante de todo lo que Dios va a hacer en estas comunidades, estoy muy contenta, no les digo que de verdad me siento expectante muy así con Dios, de saber qué es lo que va a hacer, Él me ha sorprendido con muchas cosas y estoy muy agradecida con la iglesia, muy agradecida con los pastores Andrés, Oli, Beto, Karen, pastores de esta iglesia que nos han acogido y que hemos estado aquí y nos hemos sentido muy bien en casa. Entonces dejo el lugar a mi esposo, yo creo que más adelante compartir otra cosa. Estuvimos en la primera comunidad de San Francisco, Ahí en esa comunidad de San Francisco, el verano pasado hubo mucho calor y no había agua. Entonces los hermanos empezaron a orar y abrieron un pozo. ¿Y a cuánto metros se encontraron el agua? A siete metros se encontraron agua los hermanos y ahora ahí está el pozo. También estamos orando por un líder, el hermano Domingo. Él está muy enfermo de la vesícula, no sé, del estómago. Y yo cuando lo vi estaba totalmente amarillo y transparente. Y ahí estamos un grupo de varones orando por él y juntamente con los niños. Pero dense cuenta que en cada comunidad hay muchos niños. La siguiente. Después de ahí de San Francisco nos fuimos a Nueva Tacitas, una comunidad y esa comunidad era la que hacía las retenciones. El hermano, el hermano fue el hermano menor, el que se convirtió a Cristo. Y después toda su familia, pero el hermano mayor era el que tomaba mucho y el que retenía ahí a los carros para que le pagaran para dejarlos pasar. Y ahora él es el líder cristiano y él predica a la gente adulta. Y yo le decía ahí de que, por qué traía yo mi bolsa, perdón. Por qué traía yo mi bolsa. Bueno, aquí encontramos agua, luego, luego. Pero allá no. Traía mi bolsa. Es que el proyecto va a ser mochilitas. Esperemos que para el verano, en junio o julio. Los niños siempre van a la escuela con una bolsita y ahí meten su útil, su cuaderno y su lápiz y la van cargando y se van a la escuela. Entonces, el proyecto va a ser mochilitas y, bueno, otros proyectos que Dios tiene más grandes. Ahí también se repartieron zapatitos, choclitos, ¿verdad? Se dio también ropa a las hermanas. Y, pues, el siguiente proyecto va a ser las mochilitas. No solamente para esa comunidad, sino para todas las comunidades, las siete comunidades. Sabemos que Dios provee, porque Dios proveyó zapatitos para todas esas siete, ocho comunidades. Pues ahora cuanto más va para proveer para esas mochilitas, para la escuela. Villa Bellanal es un testimonio de perdón, amor y fe inquebrantable, hermanos. Ahí sucedieron muchas cosas. Esta hermana que vemos ahí está muy pálida. Estaba enferma de la vesícula biliar, apenas se podía levantar. Tuvo que ir con dolor allá para que oráramos por ella. Oramos, hermanos, y su rostro cambió. Ella no es cristiana. Ella tenía miedo de ir a la iglesia porque su esposo no está, pero sabía que al regresar a su esposo y sabía que había ido a la iglesia, seguro la corrían. Nuestro hermano, el que está ahí con la despensa, es el líder, uno de los líderes. Hace poco, el año pasado, en el mes de junio, julio, mataron a su hijo por creer en Cristo. Fue una muerte muy, me dio una piedra en la cabeza. Dice, hermano, yo no hago nada, yo quiero que el templo esté. Estoy, ese día fuerte, espiritualmente, fortalecido. Y solamente espero la justicia de Dios. Ahí pues, también vemos ahí nuestros, nuestros harem. Nuestros mosquiteros y, pues, nuestra cama con un colchón, box spring ahí, todo bien. Y, pues, era nuestro, el piso, nuestro colchón. Y, también, varios niños recibiendo los zapatitos. La cueva, cada vez que voy, me conmuevo de todo lo que veo y hace. Fue un proceso de comunicación y prueba de enfermedad. El pastor, que está ahí al lado mío, el de la camisa blanca, también está enfermo del estómago. Él anda, trae una sonda a él y a un lado, si ven, trae la bolsa donde deposita el orín. Pero, a pesar de eso, él no se da por vencido. Él ha estado buscando, 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 quien pueda operarle. Pero, aún a pesar de eso, él, su optimismo me, me, me levanta, me reanima. De que, aún a pesar de que con su enfermedad hay un parchado. Porque está parchado, yo también iba parchado del hombro. Y decíamos, bueno, hermano, pues, somos los parchados, ¿no? Pero, es a Dios que él, este, con ese ánimo. Y eso sigue predicando la palabra. Y, además, también toca la guitarra en la alabanza. Eso me dio mucho gusto. Al lado mío, el que está con la camisa gris, es el hermano Manuel. Es un misionero, él, que está abriendo brecha y misiones. Su esposa, que estamos ahí con mi esposa y yo, este, al lado de ellos. Y su nieta, también se llama Sarita, como nuestra hija. Y toda la congregación allá atrás. Gracias a Dios por ello. Hermano, lo que, bueno, ustedes están pasando fotos. ¿Y usted qué hacía, hermano? Pues, hermano, yo les compartía la palabra y trataba de animarles con textos bíblicos. Y que había promesas de que Dios iba a prosperar y a fortalecer cada uno de nuestros hermanos y a la iglesia en general. Artículo 27. Niños, como dicen, niños gozosos y expectantes. Esto también me conmovió mucho porque llegamos a la carretera y los niños para entrar hacia la comunidad eran como 250 metros. Entonces, nos abrían la puerta para que nosotros podíamos sentar porque había pura terracería. Y ya los niños contentos abrieron la puerta y ya nosotros íbamos a la camioneta y ellos corriendo 250 metros ahí tras de nosotros. Y ya cuando llegamos ahí, pues llevábamos las bolsas, los costales, cajas donde llevábamos los zapatitos, las despensas. Los mismos niños me sorprendieron. Yo no podía por el brazo que estaba parchado. Pero ellos, ¿verdad? Échemela, hermano, échemela, aviéntemela. ¿Cómo crees que te vean? Si pesa mucho. No, que te ayude. Y entre dos, tres niños se llevaban cargando los costales y las cajas de zapatitos y de despensas. Y gracias a Dios porque ahí también animamos a los hermanos y están haciendo ya. Lo que me sorprende de ellos, hermanos, es que cuando una familia se convierte, se reúnen los dos o tres. Estoy hablando por familias porque hay otro caso. Cuando una familia o el papá se convierte o la familia entera lo sacan de la comunidad. Y ahí a vivir sobre la carretera. Y si un hijo se convierte, pero el papá no se convierte el hijo, ¿verdad? También lo corren de la casa y a ver, vete a vivir a donde puedas. Pero cuando la familia se convierte, hermanos, y vive apartada de tal vez de la comunidad, la comunidad no sabe. Pues entonces empiezan ellos a construir con tablas. Lo que en una ocasión el hermano Henry nos compartía de que también él iba así a comunidades y luego, luego con tablas. Pero ahí tenían que ir a cortar los árboles y con el hacha, con eso, porque no había sierra ni nada y a empezar a construir. Ya después de que empezaban a predicar el evangelio, más, más, más. Y empezaban otra vez ya a construir el templo ya en forma con tabicón. Eso es lo que me sorprende más. De cómo ellos, desde que se hacen cristianos, ya no es para volver atrás, sino es para seguir adelante y creer al Señor de que Dios lo va a bendecir y va a prosperar. Por favor, las delicias, ahí falta de agua y mucha necesidad. Ahí, hermanos, se están secando los ríos debido al cambio climático y a que otros poblados más adelante retienen. Tal vez ponen como presas para que no llegue agua a otras comunidades. Y más cuando se hacen o saben que eres cristiano, pues ya como que te limitan. Entonces, ahí estamos orando por un pozo y también porque tus necesidades vas a tener que ir a hacerlas allá por la selva, atrás de los platanales o de los árboles. Entonces, ahí también los hermanos, ahí hay seis familias que ya aceptaron a Cristo. Y esas seis familias que han aceptado a Cristo están, pues ya, me sorprendió porque ellos se reunían ahí en una casa de un hermano donde hacen las tortillas y tuestan el café. Ahí se reunían en una banquita y ahí es donde nos daban de comer. Y ya escogieron un lugar donde van a empezar a construir su templo. La siguiente, hermana. Nuevo paraíso. Siembra de café para vender a todas partes. Hermanos, ahí vemos la provisión de Dios. Estos hermanos fueron nueve familias que fueron desplazadas de su comunidad por creer en Jesucristo. Ellos vivían sobre la carretera. ¿Y saben quiénes prestó un pedacito sobre la carretera para que ahí pusieran su techo de tablas y de plásticos o nylons? Unos testigos de Jehová. Les prestaron ahí para que se quedaran. Bueno, no les dejaron el terreno. Nada más les prestaron para que ahí se quedaran sobre la carretera. Y ahí empezamos a orar, 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 orar por trece años. Trece años orando, orando. Bueno, tres años estuvieron en la carretera viviendo. Después Dios proveyó un terreno de dos hectáreas para que todas esas nueve familias vivieran en ese terreno. Y actualmente son trece, son quince familias ya que están viviendo en Nuevo Paraíso. También no encontraron agua. El terreno que les vendieron era un terreno, pues donde había puros pastizales, puro potrero. El dueño la vendió porque supuestamente no había agua. Ellos se levantaron a las cuatro de la mañana a orar porque Dios les proveyera agua. Y ¿saben hermanos? En un declive cavaron un pozo a nueve metros y encontraron agua. Entonces dices, wow Señor, lo que pueda ser el poder, la oración y la fe sincera, pequeñita. Y ahí ellos tienen ya también una especie como de biblioteca, así como un saloncito pequeño. Donde ahí tienen todos sus libros, sus cuadernos, libros de estudio como biblioteca es. Pero tienen un mural, ahí se ve pintado, desde que estuvieron en la calle, sobre la carretera. Con sus láminas ahí, sus plásticos y después van caminando, todo eso. Hasta el 2017 cuando Dios les dio el terreno. Y pues ahora ya estamos en el 2020, ya tienen su nuevo templo. Y como Dios los ha bendecido, porque ahora ese potrero que era puro pasticial y no había agua. Y según el dueño lo había vendido por eso, pues ahora está siendo prosperado. Ya empiezan a cultivar café, ya empiezan a producir miel, ya empiezan a tener árboles frutales. Ustedes van ahí hermanos y hagan de cuenta que es un bosque. Es la selva, pero con café, árboles frutales, platanales, maíz, frijol. Y los niños de los hermanitos que nos ven, saben lo que hacen cuando nos vamos. Ya en la carretera los ponen en fila a todos los niños. Y empiezan a creer, ojo la bal, ojo la bal, ojo la bal hermanos, ojo la bal. Diciendo gracias hermanos, gracias. Pero todos los niñitos ahí sobre la cartera diciéndonos adiós y gracias. Apareció también uno de una hermana. La hermana esta, esta es una indígena. Ella también me conmovió mucho porque esta hermana hace telares. Y saben lo que hacía, colgaba todos sus hilos, los amarraba en un árbol. Se estiraba con la espalda aquí y con una hoja grandota y varios hilos empezaba a tejer su tela. Y ahí en pleno sol hermanos, pleno sol. Pleno sol, ahí estaba tejiendo su telar, agarrando de un árbol el telar. Su esposo pues produce miel y ella también teje. Y casi toda la mayoría de ahí tejen y también hacen blusas, hacen fajas para las mujeres. Muy bonitas, hacen de toda clase de artesanías hermanos. Y vemos como Dios está bendiciéndolos y prosperándoles. Después de que no tenían nada y por creer en Cristo fueron corridos de sus lugares. Y ahora Dios los está bendiciendo. Por favor hermana. Los resultados hermanos, pues ahí los ven. Visitamos siete comunidades, los hermanos se sintieron agradecidos y motivados con nuestra visita. Se repartieron 21 despensas repartidas. Se dio arroz, aceite, tomate, chiles, azúcar, sal y jabón. Las comunidades más grandes en número, nuevos grupos de oración. Y más de 230 pares de zapatos repartidos entre las comunidades. Y 63 pares pendientes de repartir. Los que fuimos regresamos más bendecidos y desafiados en nuestra fe. Al escuchar los testimonios de nuestros hermanos. Y hay nuevos proyectos y desafíos. Nuestros próximos proyectos hermanos, el desafío. Es el proyecto mochilitas o mochilas. Los niños van a clases, guardan sus cuadernos y sirven en bolsas de plástico. Y compra de un terreno de dos hectáreas. Hermanos, ya Dios proveyó una hectárea. Vamos por la segunda hectárea. Pero también quieren seis hectáreas que estemos ahí para que... Ustedes dirán, bueno, ¿por qué va a comprar o por qué ya está eso? Hermanos, queremos hacer un proyecto. Un proyecto donde vaya gente de aquí, de todo el mundo. Y vaya y se capacite así como un centro de capacitación para el evangelismo. Y extendernos más, 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 más. Esta gente no da marcha atrás. Estos siguen adelante, adelante. A pesar de lo que ellos tienen. A pesar de lo que les hacen. Siguen siempre adelante. Y dar seguimiento a las diferentes comunidades en evangelismo y discipulado. Quiero decirles que en estas siete comunidades, siete iglesias, hasta parece ser las siete iglesias del apocalipsis. ¿Verdad? Pero estas siete iglesias, hermanos, no tienen pastores. Y aquí hay dos pastores. Y ahí no tienen, son los líderes. La gente que se convierte ahí. Es la que, la primera que se convierte, la primera que le empieza a dar a los demás el mensaje o la palabra del Señor. Bueno, ya le quiero dejar otro. Quería decir mi esposa otra cosa. Sí, hermanos. Este, eso que dice mi esposo es cierto. Realmente, este, nos hemos dado cuenta de la necesidad de, de gente que tenga ese llamado, que, que sienta esa, esa misión en su corazón. Porque la gente está dispuesta, esta gente está esperando que llegue gente. Y cuando nosotros llegamos nos impactamos porque ya nos están esperando anticipadamente. Y déjenme decirles que les dan lo mejor de ellos, lo mejor. Para ellos nos prestan sus templos, este, ahí en un pedacito, si hay bancas, si está un pedacito de suelo. Nosotros pues vamos preparados con nuestro sleeping, como con una, de esas que usan para hacer yoga, esas esponjitas. Ponemos, llevamos nuestro sleeping, esas casitas que vieron construidas por la mano de mi esposo, es debido a los mosquitos y a los animalitos que a veces nos quieren este picar. Pero gracias a Dios, ¿verdad hermanos? Yo creo que la iglesia local, que somos la iglesia, lo ha explicado aquí el pastor, la iglesia somos nosotros. No es este lugar, este lugar simplemente es el edificio, la iglesia somos todos, la iglesia local. Y Dios quiere que la iglesia local esté involucrada aún en misiones. ¿Por qué? Porque también como lo vemos en la palabra, quiero leer algunos textos, pero a ver si tú me ibas a sostenerme. Quiero leer, quiero leer en Hechos 13, 3, dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esto es en Hechos 13, 3, a Bernabé y a Pablo. La iglesia que estaba reunida, los ayunaron y impusieron manos y los enviaron. Luego dice, y Pablo en Hechos 15, del 40 al 41, dice, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó a Siria y a Cilicia confirmando a todas las iglesias. O sea, ahí la iglesia tiene esa misión. Y de verdad, hermanos, nosotros nos sentimos privilegiados por esta iglesia, Palabras de Vida. El hecho de que ustedes nos hayan dado ese tiempo de orar por nosotros, no tienen idea, hermanos, cómo Dios nos fortaleció, cómo Dios nos usó. Fue una gran bendición sus oraciones, de las autoridades, que son ustedes como pastores, de la iglesia, que Dios ha puesto para bendecir también a aquellos que Dios les ha dado un llamado. Entonces, yo estoy grandemente bendecida. Y Efesios, ya nada más por último, hay otros, pero creo que el tiempo nos apremia. Efesios 3, 10, que dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Busquen una versión, nueva versión al día, y dice así, esto es así, para que todos los poderes y autoridades en los cielos, conozcan ahora la sabiduría de Dios, que se deja ver a tantas formas al observar a la iglesia. Entonces, yo ahí, hermanos, estoy leyendo un librito, que por aquí se llama Las Misiones, dice, cómo la iglesia local se convierte en la iglesia mundial. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes no pueden ir, pero a lo mejor salen de aquí misioneros, que la iglesia tanto apoya económicamente como en oración. Entonces, la iglesia se va a convertir de una iglesia local a una iglesia universal, porque va a participar de este llamado. Entonces, mis amados hermanos, nosotros estamos muy contentos, muy gozosos, porque Dios nos hizo ese llamado a Ángel y a mí. Tenemos 36, ya perdí la cuenta, vamos para 40 años de creyentes. A la edad de 16 años, el Señor tomó mi vida. De esa edad, me caso a los 20, Dios nos lleva a una iglesia, a otra iglesia a servir, conjuntamente mi familia y desde pequeños, mis hijitos, yo los llevaba a las misiones. Entonces, eso está en nuestro corazón, eso está en nuestro corazón y estamos retomándolo con la ayuda de Dios. Y la amada iglesia que es esta casa, la bendecimos, porque ha sido de grande bendición para nuestras vidas. No tienen idea, hermanos, cómo sus oraciones fueron para nosotros, como ese refrescar de agua viva. Y de veras, hermanos, agradecemos a Dios por sus vidas y por la iglesia. Palabras de vida. Que Dios les bendiga. Bueno, ya para darle lugar a nuestro hermano Andrés, y esto me trae la memoria de que nuestra oración debe ser y nuestra fe es sencilla, él en su oración oró por el terreno. Y cuando pasamos a Nuevas Tacitas, que es ahí, nos dijeron, hermano, tengo un terreno de dos hectáreas, de seis hectáreas. Y Dios proveyó a ella la primera hectárea, por la oración del pastor. Él dijo que, Señor, te pedimos por el terreno donde se van a establecer ellos. Y Dios contestó esa oración. Sencilla. Y quiero terminar con este texto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gracias, hermano.